La mayor región y motor económico de Bolivia, el departamento de Santa Cruz, continúa con su quinto día de huelga, con nuevos enfrentamientos entre civiles que apoyan y rechazan esa medida convocada en demanda de que el Censo de Población sea en el año 2023. Se presentaron choques entre vecinos que apoyaban la huelga por el censo y grupos de personas que se presentaron en algunos puntos de bloqueo para hacer que esa protesta se levante y se permita la circulación de vehículos. Los enfrentamientos se produjeron en la avenida La Campana, cerca del popular barrio Plan 3000, por casi 40 minutos, en los que los bandos en disputa se arrojaron piedras y detonaron petardos apuntándolos hacia sus adversarios. Al menos dos personas resultaron heridas en la refriega, según el reporte de los medios locales. Unos minutos después llegó la policía, que separó a ambos grupos, con la utilización de gases lacrimógenos y una barrera de motocicletas, sin embargo, la tensión se prolongó por varias horas más. Gracias. Gracias.